Camionero atropelló a cinco perritos en Querétaro Video, Facebook barra diagonal Querétaro Noticias. En las últimas horas un video difundido en redes sociales ha provocado la indignación y enojo entre los cibernautas. En él se muestra el momento exacto en que un chofer de un camión de volteo arrolló sin piedad a cinco perros que jugaban en la calle, esto en el estado de Querétaro. De acuerdo con los medios locales, este brutal acto que fue captado por una cámara de videovigilancia de una vivienda ocurrió este 24 de marzo a las 7.39 horas en la calle General Francisco Villa, de la colonia Las Américas, en la capital de la entidad. En el video de apenas 18 segundos, se observa como cinco canes juegan en medio de la calle, cuando repentinamente aparece el camión color negro, en el cual su conductor no hace ningún intento por detener su marcha y pasa por encima de ellos. De los cinco animales, dos quedaron tendidos en el asfalto sin vida luego de que las llantas de la unidad los aplastaron, el resto huyeron del lugar mostrando evidente dolor. Tres perritos lograron sobrevivir. A raíz de la difusión masiva, decenas de usuarios exigieron que se investigue al respecto, mientras que otros compartieron información que pudiera llevar a la captura del responsable. ¡Qué desalmado conductor! Hay que viralizarlo para que den con él y lo castiguen, que cansado es ver la falta de sensibilidad y calidad humana de las personas. Necesitamos leyes más severas contra el maltrato animal, cerca de ahí hay una calle donde estacionan ese tipo de camiones, atrás del motel Monterreal. Podría ser de ahí, el camión de volteo tiene placa CSS 7377-B, se lee entre los comentarios. Incluso, una usuaria en Facebook, identificada como Brisa Fabiola Contreras Pilar, aseguró que ya interpuso una denuncia ante las autoridades. Quiero pedir apoyo a ustedes, para que me ayuden a compartir a esta mala persona, que le arrebató la vida a dos inocentes peludos. No fue accidente, lo hizo intencional, que sea castigado o pague por lo que hizo, publicó. Profepa investiga ejecución de un tigre blanco en Wimilpan. El felino abatido por parte de policías municipales La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la muerte de un tigre blanco, el cual fue abatido por elementos de la Policía Municipal de Wimilpan, el pasado 20 de marzo. Ante los hechos, la representación de la Profepa contactó un zoológico para el resguardo y preservación del cadáver de tigre. Se sabe que elementos de seguridad pública municipal de Wimilpan, a las 9 horas del mismo día, pusieron a la vista de personal de la Profepa en Querétaro los restos de un ejemplar de tigre blanco macho, de aproximadamente 10 años, 250 kilogramos de peso, garras desgastadas, estado general de carnes bueno y piel con presencia de sangre. La Profepa verificó si los restos contaban con algún sistema de marcaje, sin observar ningún tatuaje, por lo que se procedió a utilizar un lector de microchip universal detectando que el tigre traía un chip en su dorso derecho. Imagen del felino rondando por la noche en un predio del municipio. Por ello, solicitó a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consultar en su base de datos la información relacionada con el microchip del tigre para conocer la identidad de la persona física o moral que tenía la custodia legal del ejemplar. Al mismo tiempo, presentó la denuncia penal a fin de deslindar responsabilidades y coadyuvar en identificar la acción u omisión que derivó en que el felino pusiera en riesgo a la población civil y al medio ambiente, así como para solicitarse informes si el actuar de los involucrados estuvo apegado a algún protocolo conforme lo establece el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Días antes, vecinos del municipio habían denunciado el avistamiento del felino, así como cadáveres de animales de granja.